¿No tienes suficiente con mandar mensajes y mensajes a Momo? ¿Que también quieres saber a qué huele su perfume? Pues lo tendrás. El primer perfume, el primer olor con el que se rocía Momo, es el cieno proveniente del fondo de los pozos, donde los desdichados van a acabar sus días. Este es el olor que tienen la muerte, la desesperación de aquellos que no saben dónde acabará su cuerpo y sus restos. El segundo aroma con el que Momo se rocía es este... ¡Hostias, niña! ¡No tienes suficiente con molestar cuando estabas viva que tienes que molestar a los vivos! Esto pasa hasta con los muertos. Este aroma huele a sangre, a terror, a sufrimiento, como el que te espera. Sus creadores aseguran que todas las víctimas con las que se extrajo tuvieron muerte y sufrimiento. Si has tenido suficiente, esto acaba aquí. Que tengas una muerte, una noche de muerte.